Las plantas de poder para mí son mi herramienta primordial para conectar con la naturaleza. Son la inteligencia y el poder de la naturaleza hecha planta para que nosotros podamos beber de esas fuentes frescas de conocimiento y aplicarlo en nuestra vida para la sanación y para la percepción y para el amor, ¿no? En la ultimate. Ahora bien, en mi experiencia, yo no había hecho ningún tipo de sustancias. Me gustaba mucho estar en este mundo. Estaba todo bien. Sin embargo, acepté ir a un retiro de ayahuasca sin saber lo que era la ayahuasca. Yo pensaba que iba a ser un retiro de silencio. Y dije, vamos. Entonces siento que la abuelita me encontró. ¿Eso en México? En Brasil. En Brasil. Sí, en Brasil. Entonces no creo en las casualidades. Y pienso que fue un llamado, no desde la mente de, ay, la estoy buscando y voy a ir a su encuentro, sino más bien era donde yo tenía que estar en ese momento para el mayor beneficio tanto mío como de otras personas. La ayahuasca me ha guiado, me ha abierto puertas, me ha mostrado por dónde. Le tengo mucha confianza por eso, porque en mi experiencia desde la primera vez no ha sido un encuentro trascendental, de mucha percepción y luego qué hago con eso, sino más bien fue una inteligencia muy clara que permeó mi vida, que permea mi vida y que siempre voy a su encuentro cuando tengo esa pregunta de por dónde, guíame. De ahí he aprendido a trabajar con otras plantas. Las tengo tanto amor, tanto respeto, tanto devoción. Por ello también creo que es muy importante usarlas de forma segura. Me atrevería a decir que la mayoría de los espacios que nos presentan hoy para tomar y experimentar estas medicinas hay que tomarlas con mucho cuidado. Es un privilegio hoy en 2023 encontrar facilitadores y facilitadoras que estén capacitados para cualquier cosa que pueda pasar y que no nos lo tenemos que tomar a ligera. Muchas veces escuchamos, no sé quién fue y le pasó, no sé qué. Todo eso de alguna manera corremos el riesgo de que cree una expectativa. Y al entrar con estas grandes conciencias, mucho mayores que las nuestras, porque son la Pachamama, la madre tierra, nuestra madre, nosotros somos, eso vamos a conectar o aspirar a conectar, porque nos hemos desconectado de la naturaleza. Entonces de nuevo es volver a lo básico para poder entrar a este mundo moderno de una manera en la que no generemos más caos o más disonancia, sino podamos ser agentes de armonía. Y para ello hay que saber por qué tomamos una planta de poder, para qué. Y nos tenemos que también priorizar esos espacios de integración, no ir de una en otra en otra, porque de nuevo hay tanto allá afuera. Y la verdad es que todas son poderosísimas y hermosísimas, y no solamente las plantas, sino el breathwork, los baños fríos, las meditaciones, hay mucho, mucho, mucho. Entonces de nuevo esa intuición, ese discernimiento, que no nos abandone, que siempre nos acompañe, que no nos olvidemos de él, porque nosotros y nosotras somos quien decidimos qué entra en nuestro cuerpo, qué energías entran. Y también todas estas plantas de poder, se llaman de poder porque son muy poderosas, y pueden dejar entrar un rango muy amplio de energías, nos exponen de alguna manera. O nosotros nos exponemos porque después quedamos abiertos, ¿no? Así que nuestros poros están más abiertos y también hay que entender que esas energías externas pueden entrar. Así que en mi experiencia está muy clara los beneficios que ha traído, como te compartía. Y también cada vez que hablo más públicamente de este tema, sí siento una responsabilidad de invitar a las personas a que sean muy rigurosos y rigurosas con el por qué, el con quién y el cómo. Y precisamente tú estás, bueno, has participado justamente en determinados programas donde se usan este tipo de medicina sagrada, de plantas de poder, de sustancias psicodélicas. Tú has sido parte del equipo el cual está dentro del acompañamiento. ¿Cómo ha sido tu experiencia, tú como músico, estar haciendo esa expresión artística en ese tipo de momentos? Es buena pregunta porque me haces pensar que efectivamente pienso yo que son dos marchas de un coche diferentes. Cuando estás cantando fuera de una ceremonia y cuando estás cantando dentro de una ceremonia. Sí y no, básicamente cuando estás dentro de una ceremonia, tu pregunta, lo más importante es que estés al servicio. Entonces el yo, Moncaya, deja de existir, se disuelve ante una jícara vacía para que entre una energía más grande, una conciencia, un amor más grande, ¿para qué? Para que sea ese amor y no yo, con mi amor limitado, quien cuide y quien sostenga ese espacio. Cuando se habla del canto y la parte del equipo en una ceremonia, es inevitable hablar del servicio. ¿Qué es el servicio? Aparte de esta no yo, sino yo no existo, existe este amor absoluto, esta madre amorosa que camina y que canta a través de mí. También el servicio habla de una invisibilidad del equipo. Si estás en una ceremonia y el chamán o el equipo están siendo muy flashy y muy... Ya muy protagonistas. Ajá, muy protagonistas. Pues quizás para mí sería un indicador de algo que quizás no resuene tanto conmigo. Sin embargo, yo resueno más con un tipo de servicio que es invisible, que no sientes que está ahí. Que tú en tu viaje te sientes sostenido o sostenida, te sientes segura. Pero no porque esa presencia esté ahí a tu lado, sino porque están invisibles, están al servicio de ti, de tu corazón, pero también del corazón de la vida y de todos, de esa unidad. Y bueno, me gustaría ahorita también, ya estando en este tema, se ha hablado mucho, justo lo mencionas, hay muchos caminos, muchas formas ahora en que puede la gente buscar cierto tipo de sanación, cierto tipo de terapia, cierto tipo de acompañamiento. La gama es amplia y más en el mundo holístico también, no solamente en lo psicoterapéutico, perdón, sino en lo holístico también. Me encanta porque es un momento en donde las personas pueden tener justo muchas opciones, opciones que estaban ahí y no salían a la luz, ¿no? Ahorita, pues como dices, el cuidado está en informarse bien y saber cuál es la intención al momento de ir y con quién definitivamente. Ahora, en todo este mote espirituoso, ¿para ti qué es ser un ser espiritual? Ser un ser espiritual, ser un buen padre, una buena madre, un buen jefe o jefa o empleado o empleada, es escuchar a la persona que pide dinero en la calle, es priorizar la presencia en todo momento, no solo cuando nos interesa. De hecho, es un ser espiritual, es el que puede vivir de forma sostenida y congruente en el desinterés suyo propio para estar al servicio y por el interés de los demás, sabiendo que el ayudar a los demás es el ayudarse a uno mismo y que el apoyar a los demás es el apoyarse a uno mismo. Entonces, para mí la espiritualidad exitosa y victoriosa es una que se aterriza en el día a día, en este mundo. Ok, muchas gracias. Quería escucharlo de ti, esta visión justamente, porque es algo que luego a algunas personas les he preguntado, porque ahora pareciera que ser espiritual es solamente ir a experiencias con determinadas medicinas o vestirse de tal forma. ¿Qué hubieras dicho si te hubiera dicho, bueno, ser espiritual es quien va de lunes a domingo, primero a cacao, después a...? Que es muy respetable, ¿no? También esa visión, sin embargo, creo que... Es el para qué, hazlo, pero ¿para qué? Todos tenemos que volver a nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestras vidas y eso no nos escapamos. Sí, justo rescato algo que hemos comentado en la charla, que es la intención, ¿no? O sea, no, no, que creo que al final es algo que debería, o bueno, es deseable o se invita que permeen toda la vida. ¿Cuál es el sentido de eso que las personas hacen en la vida? Cualquier cosa, dar ese sentido que al final les conecte con el aquí y ahora también. Y le dé una... Pues no digo que lo hagan específicamente en todo, pero vamos, si tengan esta intención de decir, ok, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué quiero llevarme allá? Entonces, bueno, creo que eso. Sí, vístanse como quieran, métanse todo lo que se quieran meter, sumen la intención.